Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy les voy a enseñar cómo preparar una pierna de puerco al tamarindo. No saben qué cosa tan divina, ideal para estas fiestas de Navidad y fin de año. Ay, no se la pierdan. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en Cocina y Comparte.com. Al final del video les dejo la liga para imprimir la receta, pero como quiera les voy a comentar lo que necesitamos. Vamos a requerir 2 kilos de pierna de puerco, que es este trozo. Pídanle al carnicero que se los dé bien limpiecito. También vamos a requerir 24 vainas de tamarindo. Estas las vamos a pelar, obviamente les vamos a quitar la cascarita. Les vamos a quitar todo, ahorita van a ver cómo se pelan, ahorita se los voy a demostrar, pero bueno. Nada más para que sepan que así es como vienen y las vamos a pelar. 2 chile ancho, 2 dientitos de ajo, 2 cucharadas de vinagre blanco, esto nos ayuda a fijar el sabor del tamarindo y del chile. 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharita de sal, 1 cucharita de pimienta, 1 cebolla y 3 cuartos de taza de azúcar. Primero que nada retiramos la cáscara de las vainas de tamarindo, les retiramos todos los hilos, con un cuchillo las partimos para retirar la pulpa y sacarle las semillas. Hervimos la pulpa en un sartén con 2 tazas de agua, el azúcar y el ajo hasta que el tamarindo se ablande, más o menos unos 15 a 20 minutos. Dejamos enfriar un poco. Mientras se enfría los tamarindos desvenamos los chiles anchos, les quitamos todas las semillas y las venas, los hervimos durante 3 minutos. Molemos en la licuadora la cebolla, los chiles escurridos, el vinagre, el tamarindo ya cocido con todo y el agua donde se hirvió. Sofreímos esta salsa de tamarindo en un sartén con una cucharada de aceite, dejamos hervir hasta que espese un poquito. Colocamos la pierna sobre una charola para horno, salpimentamos muy bien por todas partes, bañamos con la salsa de tamarindo, cubrimos muy bien con papel aluminio toda la pierna y horneamos durante 2 horas a 350 Fahrenheit, que son 175 centígrados, o hasta que la pierna esté completamente cocida y suave. Pues así de sencillo es hacer esta pierna de puerco al tamarindo. Vamos a ver qué tal nos quedó de sabor. Se me está haciendo agua en la boca, miren, está tan suavecita que se deshace. ¡Qué bárbaro! Le dimos en el punto, justo tardó 2 horas al horno. ¡Híjole! ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Esta está de veras rica y original, se les recomiendo mucho. Si les gusta, denle manita para arriba al video y suscríbanse aquí, les dejo la liga para suscribirse al canal de Cocina del Natural. También les dejo la liga para imprimir esta receta en cocinaycomparte.com. Síganos en Google+. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.